Durante los últimos años, los divorcios en la entidad mexiquense han ido en aumento. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el 2011 se registraron 8.937 divorcios. De acuerdo con el Inegi y su informe de indicadores asociados a la nupcialidad, realizado con motivo de la celebración del 14 de febrero, fue en 1994 cuando se presentó el nivel más bajo de separaciones, ya que de cada 100 matrimonios, 3 de ellos se disolvían. Actualmente, por cada 100 enlaces se presentan 14 separaciones. En cuanto a la duración de las uniones, el Inegi revela que el 25.8% de las parejas estuvieron casadas 5 años o menos, el 17.7% duraron de 6 a 9 años y el 56.3% provienen de un matrimonio de 3 a 10 años, Raúl Sesman.